Hola amigos, soy Yuton y les voy a traer un video muy corto y bueno les voy a mostrar que cámara grabo, acá podemos ver un trapo y bueno este trapo lo puse para proteger mis cosas de polvo y bueno les voy a enseñar acá, este es mi control de la Wii U y bueno no queremos ver esto por ahora, acá hay una cámara de Sony, super buena y bueno con esta cámara yo grabo dos videos, esta cámara me lo regalaron en navidad no me acuerdo cuándo, hace creo que dos o tres años no me acuerdo esta cámara es muy buena en mi opinión pero a veces como que hay errores ya que es un poco un poco difícil enfocar cosas pero muy buena en mi opinión este es el modelo HDR CX110 y bueno con esto grabo videos, hasta la próxima, adiós, bye